Tenemos la llamada para usted Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién conversamos? Giancarlo Buenilla, Guanacaste Giancarlo Buenilla, Guanacaste Cuénteme, Giancarlo Campecho, yo lo quería felicitar a usted De verdad que es una gracia Haciendo esas parodias Yo soy novidente Y también soy músico Pero mi respeto, en serio Muchas gracias, caballero Y así es, a cada quien Dios nos regala un don para que podamos Y créamelo Y créamelo que se lo digo de corazón Me gustaría estar a la par suyo un día de esto Bueno, y es posible De todas maneras, déjame tu número Porque nosotros estamos haciendo eventos La gente nos está llamando Para ir a hacer eventos a diferentes lugares Y sería magnífico tener tu número Para cuando nos toque a hacer eventos En esa zona de Guanacaste te llamamos Me gustaría así tocar guitarra Con usted también Tranquilo, usted sabe que nosotros no andamos con cuentos Este programa es de ustedes Y usted llega donde estamos nosotros Usted canta Nosotros no andamos con esas cosas Desde que somos la estrella Aquí no hay estrella Nosotros estamos para compartir con ustedes Nada más mi respeto En serio, Campeche Muchas gracias Regalame tu número, Jean Carlos Claro que sí Yo te lo voy a regalar de una vez Ok, regalámelo para notarlo De una 84 84 84 58 58 58 18 1813 1813 Con mucho gusto Este Nos vamos a poner en contacto Cuando nos toque hacer eventos por ahí Contáquete y llamamos Un placer Cuando puedas me mandas tu número Para guardarlo en el mensaje Ok Ok, Campeche Te mando un mensaje después del programa Ok Gracias Excelente, Campechano Recordarle a la gente Que con solo llamar Ya se gana el hospedaje ¿En dónde, Campeche, se gana el hospedaje? En el Hotel Monte Campana Un hotel bien lindo Allá en Virri de Heredia A donde vamos a estar Con el señor Víctor Víctor Capuzca 13 Ya se reservó Ya compró su entrada Parte a la recepción del hotel Y compre su entrada 4.000 colores en preventa Sigue el Campechano Tenemos llamada, gordo Buenas tardes Viene la llamada Buenas, ¿con quién conversamos? José Hernández José Hernández Dígame Para servirle Perdón Para servirle Eso, cuéntame algo, don José ¿Qué te digo? Felicitaciones nada más Porque esas parodias La verdad que Son muy bonitas Y a uno Lo entretienen bastante Ah, eso Muchas gracias También recordarle Contarle a tus amigos Que si ellos quieren tener Una fiesta distinta Alegre El gordo regaló Guillo Le animamos la fiesta Le hacemos parodias Nos cuentan parte De las historias De la familia Cómo comenzaron Con quién se casó la hija Cómo le va O sea, cositas bonitas Para hacer una fiesta Totalmente diferente Claro, claro, excelente Nos pueden buscar en la página Faranduleando con el gordo Ahí lo vamos a tener en cuenta Muchas gracias Para servirte Bueno, mi amigo Salud Que me gusta hacer parodias Que me gusta hacer parodias No me lo preguntaste Pa' saludar a Juan Carlos Que nos llamó de Guanacaste Lo saludo con cariño Un muchacho inteligente Un muchacho muy buena gente A pesar de ser novidente Yo por eso aquí le digo Que lo estamos saludando Cuando vayamos por esa zona Seguro que lo estamos llamando Pa' que cante con nosotros Oiga, ya se lo está ganando Pam, pam, pam